No te vayas Estar a traer Sol y la atracción Y ya las maneras No me enfoco de mi amor Si me quedo de mi voz En mi escota mi sensión Para mi es de la canción No te vayas 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 El venero de mi voz, mi historia, mi excepción, a través de esta canción. El venero de mi voz El venero de mi voz, mi excepción, a través de esta canción. El venero de mi voz, mi excepción, a través de esta canción. Ahí. Me gusta estar en la ventaña. Gracias.